¡Hola! Soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a construir el cuerpo del extrusor. Aquí podéis ver todas las piezas que necesitamos para construir el cuerpo. No son las únicas piezas, hay muchas que las podéis sustituir por otras, ¿no? Por ejemplo, estos tornillos de aquí, que yo los estoy utilizando con cabeza hexagonal, porque son los que tenía aquí ahora en casa, pero podéis utilizar tornillos normales. Bueno, según lo vayamos montando os iré contando. Lo primero que hacemos es preparar el motor. Necesitáis un motor paso a paso, igual que el que hemos utilizado para la prusa, y con el eje aplanado. Lo aplanáis, como ya hemos visto en otro tutorial. Luego los cables, yo aquí ya lo tengo preparado, he cortado los cables y he dejado una distancia de unos 20 milímetros, perdón, 200 milímetros, 20 centímetros, y le he puesto unos terminales para luego conectarlo con unas clemas. Si tenéis dudas, ahora de momento, si queréis, dejar el motor con sus cables originales. Pero luego el cable tendréis que partirlo, porque... para que os llegue a la electrónica. O sea, no, el cable entero no os va a llegar, posiblemente tendráis que extenderlo, o si no, cortarlo. Yo me gusta dividirlo así en dos partes para poder luego desconectar el extrusor del resto de la impresora. Pues lo primero que vamos a hacer es que le vamos a poner el eje pequeño. Le ponéis un tornillo de métrica 3, y entre 6 y 8 milímetros de longitud, y se lo ponéis en el eje, ya como siempre, con el tornillo apuntando hacia la parte plana. Y esto lo introducís y lo lleváis casi hasta el final. Que se quede aproximadamente así. Y luego esto ya lo podremos regular, lo podemos regular. Y lo apretáis. Lo apretáis un poquillo con el destornillador. Lo apretáis. Ya lo tengo apretado. Conviene que lo apretáis bastante, porque este motor sí que tiene que hacer fuerza. Tiene que hacer más fuerza que el resto de los motores. Entonces, este conviene que esté ahí bien apretado. Luego, ahora lo vamos a dejar apretado, pero es verdad que luego al conectarlo al cuerpo del motor, posiblemente tengamos que a lo mejor modificarlo un poco, alinearlo, para que esto engrane bien con el engranaje grande. Lo siguiente es montar esta parte. Y aquí necesitáis una varilla roscada de métrica 8, de 20 milímetros, de 2 centímetros de largo, y un rodamiento del tipo 608. Metéis la varilla roscada aquí por en medio, y esto lo ponéis en esta parte de aquí. Y apretáis hasta que oigáis un clac. No sé si lo habéis oído. Clac. Tiene que entrar bastante bien. Y ahora lo importante es que este rodamiento tiene que girar. Si yo lo doy así, esto gira muy bien. Si no os gira, se puede hacer porque no ha entrado bien del todo. Mirad cómo está, cómo tiene que entrar. Y si no os entra bien del todo, pues podéis limar un poco la parte de plástico hasta que os entre bien. Y al final lo importante es que esto gire libremente y bien. Y por detrás sobresale de esta manera. Este es el rodamiento que se apoyará contra el filamento. Es el que ejerce presión sobre el filamento. No es el que produce la tracción, que eso será el motor, pero sí es el que lo aprisiona. Entonces es muy importante que esto pueda girar bien. Mira, una prueba que acabo de descubrir ahora que podéis hacer para ver si funciona bien es la prueba del cochecito. Moverlo así como un cochecito tiene que ser capaz de rodar. De rodar así bien y suavemente. Ahora, esta parte la vamos a poner al cuerpo, la conectamos por aquí. Esto lo ponemos así y ponemos un tornillo de métrica 3 y 30. 30 milímetros. Lo metemos por aquí, lo atornillamos y que salga aquí por el otro extremo. De manera que esto hace de bisagra y esto se tiene que poder mover así. Ya lo tengo puesto. Le he puesto una arandela aquí. Siempre se me olvida meter las arandelas con los tornillos. Se la hemos metido. Y esto se tiene que poder mover así fácilmente. Por el otro lado sobresale un poquito el tornillo. Así. Ahora, tomáis el tornillo que tengáis con vuestra muesca. El Hobbit Bold. Estos hay de muy diferentes tipos. Según donde lo hayáis comprado. El que yo tengo es este. Tiene una cabeza hexagonal. Es un tornillo métrica 8 que tiene aquí los dientes. Y esto lo introducimos aquí dentro. Insisto que hay distintos tipos. Algunos hay que no tienen cabeza hexagonal. Sino que hay que ponerle aquí directamente una tuerca antiblocante. Esto lo ponéis así. Y aseguráis que entre bien y que esto enganche. Porque es lo que va a generar el movimiento del tornillo. Ahora en el cuerpo. Le ponéis aquí dentro un rodamiento. El 608. Se lo ponéis ahí. Aquí me ha entrado muy bien. Lo metes a presión directamente y entra muy bien. Si no os entrase es porque tenéis que limar esta parte. Eso ya depende de la impresora donde la hayáis impreso. Puede ser que tengáis que retocarlo. Como siempre. Nos ha ocurrido hasta ahora. Y ahora aquí viene la parte que hay que prestar especial atención. Y es que esto lo vamos a introducir por aquí. Y lo que hay que lograr es que la parte de los dientes. Esta parte de los dientes. Tiene que quedar alineada. A ver si consigo que lo veáis. Ahí. Tiene que quedar alineada. Con. Es que aquí perdonad. Que en el vídeo no consigo que se vea bien. Tiene que quedar alineada. Con el agujero donde va a ir el plástico. Se me ocurre una manera de que lo veáis mejor. Voy a meterle. Voy a meterle filamento de plástico. Y así. Así lo veréis mejor. Ahí está el plástico. Pues los dientes. Tienen que quedar perfectamente alineados. Con ese agujero. Del plástico. Con lo cual tendremos que poner arandelas. Hasta que quede. Bien alineado. Lo voy a hacer. Yo ahora os lo enseño. Ponemos arandelas. De métrica 8. Que en mi caso al menos tendré que meter unas 4 o 5. Esto depende. Depende del tornillo que tengáis. Algunos ya vienen ajustados. Otros no. Entonces bueno. Pues lo tenéis que hacer un poquito así a ojo. Pues ahí lo tengo ya más o menos alineado. Le he tenido que meter al final 4 tuercas. Con 4 tuercas ha sido suficiente. Le he puesto ahí el plástico para que lo veáis. Así. ¿Veis? Ahí está. Está alineado. Le ponemos otro rodamiento. Aquí por esta. Por este lado. Una arandela. Y dos tuercas. Ya para fijarlo. Una tuerca. Ahí la apretamos. Tampoco la apretéis mucho. Porque esto tiene que girar. Tiene que ir suave. Tiene que girar así muy suave. Y luego otra tuerca aquí. Para que no se nos suelte esa tuerca. Y luego ya. Luego. Estas dos tuercas las apretamos entre ellas. Para que. Para que no se suelten. Y al final lo importante. Es que os tiene que quedar esto así. Y. Tiene que girar. Así de fácil. ¿Veis? Muy fácil. No le tiene que costar prácticamente nada. Girar. Es esto lo importante. Tiene que ir muy bien. Muy bien. Muy bien. Y muy sueltecillo ahí. Vamos a hacer una primera prueba con el filamento. Tomáis un trocito de filamento de plástico. Este es ABS de 3 milímetros. Lo voy a meter. Por aquí. Lo metes así a mano. Que sobresalga. Por ahí. Y ahora cierras. La parte trasera. Así. Y ejercemos presión con los dedos. Y movemos la rueda con la mano. Entonces tenéis que notar. ¿Veis? Que así lo estoy girando suavemente. Para un lado y para otro. Que el filamento va. Se mueve hacia adelante y hacia atrás. No hace falta que hagáis mucha fuerza aquí con los dedos. Solo un poquito para. Simplemente para probar. ¿Veis? Ahí va. Se mueve. De un lado. Para otro. Lo que me cuesta enfocar con esta cámara. Madre mía. En fin. Así. ¿Veis? Para un lado. Y para el otro. Ahora. Esta presión que estamos haciendo con los dedos. En realidad se va a hacer con los tornillos. Le vamos a poner aquí los tornillos. Metemos en estos huecos de aquí. Un par de tuercas. De métrica 4. Y aquí le ponemos los tornillos. Que van a ir por aquí. De métrica 4. Y de 50 milímetros. De 5 centímetros de largo. Y les vamos a poner también unos muelles. Ya tengo puestos los tornillos. ¿Veis? Ahí están. Los tornillos. Que aquí son de cabeza hexagonal. Porque tengo pensado después hacer una pieza de plástico. Como simulando unas palomillas. Que van a ir aquí incrustado. Para poderle dar yo vueltas así. Y apretarlo más fácilmente. Pero si tenéis tornillos de cabeza normal. O le podéis meter directamente unas palomillas. De métrica 4. O con la cabeza del destornillador. Lo apretáis. Luego más adelante veremos. Cómo podemos ajustar. Para que esto quede bien fuerte. Y tenga. Ejerza suficiente tracción. Pero de momento. En este punto. Sin mucha fuerza. Tenéis que poder ser capaces de. De mover. De mover con la mano esto. Así. Y que el plástico suba y baje. No os debería costar mucho. Así. Luego. Lo que haremos. Será ir. Dándole vueltas a esto. Para obtener. Suficiente fuerza. Para hacer la tracción del hilo. Y que no nos patine. Y que nos extruya. Nos extruya bien. Los muelles. Yo en mis anteriores impresoras. No los he puesto. Ponía unas palomillas. Directamente sin muelles. Y les da la vuelta. Y ya tenía la presión ajustada. Pero en R2 Reloaded. Voy a probar con los muelles. Que es el diseño original. Con los muelles. Y se supone que con los muelles. Funciona muy bien. O sea. Si muelles. Te funciona perfectamente. Pero. Solo funciona bien. Si el diámetro. Del filamento de 3 milímetros. Es constante. En el tiempo. Entonces en ese caso. Tú fijas la presión. Y va a ir muy bien. Sin embargo. La realidad es que. En muchos fabricantes. Hay pequeñas oscilaciones. En el diámetro. A lo mejor. En vez de ser de 3. Es de 3. En unas zonas. Es de 2.8. En otras. Puede ser de 3.1. Hay pequeños cambios. Pues para eso. Viene muy bien el muelle. Porque así te mantiene. Una presión constante. Independientemente. De ese diámetro. Así que. Lo voy a probar. En R2 Reloaded. Pero si veo que no me funciona bien. Quito los muelles. Le pongo unas palomillas. Y lo aprieto a presión. A ojo. Y listo. La última parte. Ahora ya es poner el motor. Y el motor. Se pone. Aquí. Así. El. Con el. El culo del motor. La parte baja del motor. Tiene que estar apuntando. Donde. Hacia el tornillo. Así. Aquí lo único. La única precaución. A tener en cuenta. Es. Que este cable. El cable del motor. Hacer que vaya a la parte superior. Porque esto luego. Esto tendrá. Este cable tendrá que ir para arriba. Sí. Que es la única precaución. Y. A la hora de montarlo. Hay que utilizar. Tornillos. De métrica 3. Y 10 centímetros. Y 10 milímetros. Primero vamos a poner. El tornillo. Superior. El de aquí arriba. Este de aquí. El que os marco con el pulgar. Primero pondremos este. Luego. Ajustaremos la distancia. Para que nos engrane bien. El engranaje. Y entonces ya pondremos el de abajo. Y una vez que ya lo tengamos funcionando. Ponemos ya. El que nos falta. El tercer tornillo. Serán 3 tornillos en total. Así que voy a poner. El primero. Una vez puesto. Este primer tornillo. Este. Ahora. No lo apretáis del todo. Sino que lo dejáis así. Flujo. Para que. Os engrane. El engranaje. Para que este engranaje. Entre ahí bien. Y se os quede. Este tornillo. Este de aquí abajo. Os encaje. Es que no sé. Si en el vídeo. Ahí lo podéis ver. Que se os quede ahí alineado. Para poderle meter. El otro tornillo. Con la otra tuerca. Lo voy a meter ahora. Ya está metido. Este otro tornillo. Y ahora ya. Giráis el engranaje. Para que os coincida. Uno de estos vaciados. Este círculo aquí. Os coincida. Y podáis ver el hueco. Para meter. El tercer tornillo. Y ya. Una vez que metamos. El tercer tornillo. Lo dejamos todo. Apretado. Pues ahí lo tenemos ya. Hasta los tres tornillos. Del motor. Aquí. Aquí. Y aquí. Esto se tiene que dar muy sólido. El tornillo ya. El motor ya no tiene que moverse. Y esto tiene que seguir. Tiene que seguir moviéndose. Así bien. Lo que pasa es que ahora. Ya se va a mover el engranaje del motor. Y podéis probar a mover con las manos. El engranaje del motor. Con los dedos. Y se tiene que mover el engranaje grande. Y por supuesto. El filamento. Tiene que ser capaz. De moverse. Así. Pues ya tenemos el cuerpo del extrusor montado. Y si lo leéis. ¿A qué huele? Esto huele. A que ya estamos acabando. Todavía nos quedan varios tutoriales. Porque yo voy muy despacito. Voy paso a paso. Pero esto señoras y señores. Ya huele a su fin. Esto va a empezar a imprimir en nada. Gracias por ver el video.